Argentina FICIP, un décimo festival internacional de cine político. Del 26 de mayo al 1 de junio, te mostramos otra forma de saber qué pasa en el mundo. Con más de 70 películas de 30 países en la ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Para mayor información ingresa a fisip.com.ar Auspicia este festival, Inca y otras organizaciones. ¡Solta! La soberanía se ejerce.